Cuando te conocí Me enamoré de ti Desde que yo te vi Tú me gustaste a mí No puedo ser infeliz Si no estoy junto a ti Me siento solo y triste Porque no estás aquí Yo quiero conocer El amor junto a ti Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos novios Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos novios Mi primera vez Cariñito mío No sabes que en el amor Al verte me llegó Pero me entregó amor mío Quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Y puro abrazo musical ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo quiero conocer El amor junto a ti Mi vida ha sido triste Y quiero ser feliz Quiero que seamos novios Mi primer amor Serás tu amor mío Quiero que seamos novios Mi primera vez Cariñito mío No sabes quién el amor Al verte me llegó Te lo entrego amor mío Quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Quiero que seamos novios Mi gran amor eres tú Oh, 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 oh Mi gran amor eres tú ¡Gracias!